Juan Carlos Osorio reconoció el mal trabajo que ejecutó América frente a Envigado. El técnico acumuló su tercera derrota en el banquillo Escarlata. El fútbol profesional es de jugar bien y hoy no jugamos bien. Y tenemos nuestra idea muy clara y nuestros principios, lo discutiremos al interior. Hoy no ejecutamos el plan de acción. Uno de los puestos en los que más debe mejorar el equipo es el de lateral derecho. Hasta ahora, ni Arrieta ni Kevin Andrade han rendido. Nos faltan sesiones de trabajo, van 36. Esto hay que pasar la página, seguir trabajando y tratar de mejorar nuestra idea de juego. Los rojos volverán al Pascual Guerrero, que tendrá público en la fecha 4, el próximo sábado ante Once Caldas a las 3 de la tarde. Por los lados del Cali, el equipo ha dejado escapar 5 puntos en las últimas dos fechas. Harold Preciado marcó su gol número 40 con la casaca verde y blanca. La última vez había sido en noviembre del 2016. El sábado, los azucareros visitarán a Nacional y en el Atanasio a las 5 y 30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!